¿Qué pasa Gordacos? Bienvenido Otra vez en Ripollet Gordacos está ya, la hemos hecho me parece Tres veces, va a ser la cuarta Y bueno, el año pasado, si os acordáis Y no sé si visteis el vídeo Lo dejo por aquí arriba Cayó un agua cero increíble Pero bueno, hoy vamos a tener un poquito de sol Hoy voy a hacer Vamos a intentar hacer menos de 44 minutos ¿Por qué? Porque voy a hacer de liebre Personal de ese señor ¿Qué pasa? ¿Quién es este señor? Pues el señor Fotolot Fotolot, que para el que no lo conozca Luego decimos un poquito más de él Seguir el vídeo que durante Este vídeo os vais a enterar un poco Porque no voy a hablar mucho, no voy a hablar mucho durante la carrera Ya estoy sudando, no más de calentar, madre mía Bueno, ya hablará luego que os tengo que explicar una cosita Y bueno, no vamos a ir solos No vamos a ir solos ¿Quién viene hoy también? Hoy cambio el mood, paso a estar así Va a estar así, la cosa se pone seria Se ha subido al carro, viene con nosotros Dice 44 minutos, hoy no me quiero cortar Porque el tío este corre mucho Ideal, ideal Dice, venga va, vamos a ir ¿No? Ilusionado de acompañar a Fotolot Un gran referente, tío Chavales, aquí los tenéis Ahí mira, ya estamos con la dopaína Los geles, los geles Es que solo hay subida aquí Muy bien, muy bien Nada, ya tenemos el calentamiento hecho Vamos a hacer un par de saliditas Y nos vamos con la carrera No lo perdáis, eh, que esto promete Hola, buenos días Pues ya sabes, únete Súbete al carro Que vas a ir por 44 Ojo, invitada de lujo Si viene va también Ahí está la libre de 45 Esa es la que no nos puede pillar Esta no, eh Esta no nos puede pillar Y nosotros no podemos pillar a esa Entre esta y esta tenemos que estar Si pillamos a la de 40 Estamos muy locos Vamos muy bien Que no lo creo Yo tampoco creo Si no nos pilla la de 45 Ya está bien Vamos a ver lo que sale Va a estar fea Va a estar fea Ha llegado Enric, eh También Enric Me he dejado el chip en casa He ido a Badalona y he vuelto Bueno ¿Y qué? ¿Qué vas a hacer hoy? 10 Intentaré los 40 A ver si se puede 40, hostia Pues aquí lo tienes Mira Que no se te escape Sergio Burgos Libre de lujo Pancho La vuelta al ruedo, eh Un saludito para tus niñas Que estarán viendo, ¿no? Están viendo ahora No, ya no Están a hacer ciertas Venga, vaya de suerte Que vaya bien Mira, aquí tienes una liebre De lujo, eh Buena liebre De lujo Marc No paramos, tío, eh Estoy sudando antes de intentar Mira lo que tengo que hacer 37, tío 37, tío Ya estoy Se me cae la gota ya Pero ¿Cómo te dejas engañar de esta manera? Uff, me pagan mucho dinero Viene de hacer 45 kilómetros ayer Con 2700 positivos Y le plantas la bandera De 37 Y se la pega ahí Sonriendo la carrera El dinero es el dinero Yo voy por un punto Y si no, no me llega Vaya crack, tío Muchas gracias Venga, que te vayas a mover Sergio Suerte, eh Que vaya bien Bueno, chavales Pues nada Queda nada para salir Ya está, ya está Ahí va ¿Vas a venir con nosotros O te va a escapar? No, voy a venir con vosotros Ya, ya A ver lo que dura A ver lo que dura Yo no me lo creo Ya, ya Ya veremos luego La segunda vuelta Bueno, esto empieza Eso es que ya estoy muerto Eso es que ya estoy muerto Ha visto Hay pique, eh Sí, sí Dios los cría Y ellos se juntan Bueno, gordaco Ya hemos salido La intención es El ritmo Que tenemos que llevar A 4.23 ¿Vale? A ver si vamos Picando bien los kilómetros Ya, pues el objetivo De Fotolog Vamos a por ello Por favor Por favor Kilómetro 1 4.19 Un pilín rápido Pero bien Contando que el primer kilómetro Es el más rápido Vamos con Eva aquí Que va suave Bien Bien Ahora regulando aquí Un poquito la subida Y seguimos Vamos a por el segundo Recuperamos Recuperamos aire Sin lanzarme Venga David Va Vamos chavales Ahora estabilizamos otra vez Allá abajo Pero esto hay que aprovecharlo Es gratis Vale, ahora sí Estabilizamos aquí ya Si es así Kilómetro 2 4.10 De momento Vamos más rápido De lo previsto Pero Parece que vamos bien Hacemos colchón No, no Tranquilo Tranquilo Vamos a pasar el 5 A ver como pasamos Y luego hablamos Vamos a pasar el 5 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 este kilómetro del 2 al 3 casi toda su vida pero bueno hemos bajado un puntito para gestionarlo bien y para la segunda vuelta ya conocemos dónde está el tema kilómetro 34 29 está perfecto venga dale dale grande va venga 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 no viene nadie detrás tira tira los dos primeros del 5k y aquí viene el tercero que es Juancho vamos de sedentary va Fancho va va tienes uno detrás tienes uno detrás venga ánimo ánimo va 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 grande grande Ivan Miguel va tercero vamos 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 venga Genis grande aquí ya están 5k y 10k ya todos mezclados enorme Jorge venga ya hemos hecho el bucle se llama venga Tony vamos ya hemos visto dónde tenemos la libre de 45 vale la que no queremos que nos pille vamos a darle que podemos con ellos kilómetro 4 421 totalmente correcto va aquí van tiempo de paso por el 5000 menos de 22 minutos poquito menos pero estamos ahí dentro para bajar de 44 está bien venga fotolote una subida de nada y bajamos lo tenemos hay que morir aquí venga vamos subiendo pero se termina ya eh queda poquito ahora respira no me embalo todavía no me embalo respira estabilizamos pulso y volvemos a arrancar kilómetro 6 449 me ha marcado este bastante subida este kilómetro porque empalmaba la el final de la primera vuelta con el principio de la segunda así que bueno vamos ahora a tirar nuestro kilómetro de bajada bueno del que podemos rascar algo aquí está la carrera va vamos para abajo venga fotolote nadie dijo que esto iba a ser fácil vamos hay que aprovechar esta bajadita vamos 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 respira hondo vamos a la derecha venga vamos con la bajadita de ahí si si lo ves muy bien vamos a fotolote eh venga bajadita aquí la zancada lo que te dé un poquito y así vamos recuperando con aire y metros venga bajadita guapa vamos vamos Kilómetro 7 4.20 Hemos recuperado otra vez el ritmo de carrera Vamos Fotolog tiene Un pelín de flato Pero nada, eso se le va a pasar ya Vamos a disputar, vamos a disputar Venga, vamos, vamos Venga, venga, venga Descansito aquí, descansito Descansito y empezamos Venga, vamos con brazos Vamos con brazos Vamos, vamos, vamos Venga, venga, venga Kilómetro 8, 4.30 Venga, Iván Vamos, va, que no nos pillan ya Dale, Jorge, dale, dale, campeón Un remojón gratuito ahí Sin pedirlo Vamos, Presi Venga, perfecto, tío, perfecto Vamos a 4.15 ahora Va, va, va Puedes hacerlo, va, puedes hacerlo Venga, vamos, vamos, vamos Aquí viene Juanjo, chavales Venga, Juanjo Estamos todos en esta fiesta Venga, Eva, campeona Dale Dale Buena fenomena Vamos Dale, Pedro Venga Última bucle, va Ya estamos Ya estamos, Fotolot Última recta Última recta Es verdad Es la última recta Es larga, sí, pero la última recta Qué grande Fotolot David, está volando Fotolot hoy, eh Vamos bien, va volando Está volando Fotolot Fotolot, kilómetro 9, 4.15 Vamos, nene Vamos, nene, que lo tiene No sé si vamos a llegar por debajo de 44 Pero sí que vamos a hacer marca personal, va, eh La marca la podemos luchar, vamos Venga, 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 Fotolot Va, 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 va Venga, tío Va, va, va Tío, 300 metros, va Venga, 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 venga Fotolot Venga, Fotolot tiene un canal en YouTube Y si hace marca personal Que tiene 44.11 Todos se suscriben a su canal, venga Venga, Fotolot Rotonda y meta Está ahí la rotonda y la meta, va, va Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos Venga, venga, venga Venga, Fotolot Tira Lo que te quede Vamos Enorme, enorme Enorme Es el grupo de youtuberos o qué Sí A ver, es un tablo Enorme, tío, enorme Lo ha metido, lo ha metido Grande Grande Qué bueno, oye Ahora hablamos con él Vaya fenómeno Que coja aire Y os lo explicamos Increíble Llama, enorme Dale, tío Grande, tío Viene, Euralia 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 Sí, cuarta ¿Sí? ¿Cuarta de Iuralia? Sí Te quedaría Ah, bueno Vaya equipo Vaya equipazo de chicas que tenemos Son una maravilla Increíble como corren Bueno, vamos a ver a Fotolot A ver qué nos cuenta Aquí lo tenemos Maquinote ¿Qué ha pasado, tío? Lo hemos conseguido Lo hemos conseguido Marca personal, ¿no? Marca personal 5 segundos, me parece, me lo he bajado David, David ¿La piscina, tío? ¿Dónde está? Yo también quiero bañarme David, buena apretada, ¿eh? Le hemos pegado Sí, va muy bien, tío Yo he conseguido siempre La próxima haremos más llana Y ahí sí que bajaremos de 43 Oye, chavales, una cosita Que estamos diciendo ahí En el kilómetro nueve y pico Cuando este hombre venía fundido Que tiene un canal Y es verdad Es lo que os queríamos decir Fotolot Es youtuber también, ¿eh? Dile, plica, plica Sí, sí, soy youtuber Tengo ganas de youtuber Yo hago más traje que carretera Pero hace 700 metros de aquí De la meta Yo he dicho paro Y Sima ha dicho no Si lo consigue, se suscriben Sí Le hemos dicho Si consigue a marca personal Se suscribe a la gente a su canal Yo sé que Sima es un tío de palabras Iros a su canal Le echáis un ojo A los vídeos que sube Que son muy chulos Y se os gusta Y le dejáis un comentario Con un girasol Para que sepáis Para que él sepa Que venís desde este vídeo, ¿vale? Y bueno, si os mola su contenido Ya sabéis, se suscribiros Y aquí tenemos Al otro fenómeno Que ha tirado también del carro, ¿eh? Ha tirado también del carro de conmigo Yo iba calladito Digo, que tira el Sima del carro Que él lleva el control Pero ha hecho la ayuda también Y yo iba ahí Y muy bien, tío El soporte ahí animando Así esencial, ¿eh? O sea que David, enorme, tío Te veo más con mi familia también Felicidades a ti también, ¿eh? Sabéis también Tiene su canal, David Parrondo Os lo dejo a los dos canales En la descripción Y suscribiros a ese contenido Que es chulísimo Así que nada Chavales Sabéis que esto no va a parar Vamos a ver ahora Los podios Porque tenemos a las chicas Que son una pasada Eva primera Linda tercera Eulalia No sé si también habrá ganado categoría Y vemos también a los chicos A ver ¿Qué han hecho? Pancho, ¿qué me cuentas? Pues que no me ha ido tan mal Como pensaba Yo te he visto Bastante alante, ¿no? A mí te he tenido Si hubiese hecho 10 minutos Y se ha reventado Como una casta ¿Qué te ha salido de tiempo? No lo sé ¿Pero has hecho podio? Podio, ¿no? ¿No te ha pillado? Lo tenías cerca, ¿eh? Lo tenías cerca Pero luego en la recta Le saqué Te ha venido bien el aviso, ¿no? ¿De todas formas? ¿Tú qué tal? ¿Eh? ¿Tú qué tal? Yo 44 Hemos hecho más o menos lo que queríamos ¿Ha hecho marca personal? Muy bien Sí, sí Y Jorge, ¿qué? No Ha bajado el 37 Y me he encontrado bien ¿Ha bajado el 37 ya? Sí, sí Joder, ojo, ¿eh? 36,57 Te vas encontrando ya, ¿eh? Sí, séptimo general Y aquí tenemos a Iván Que ha hecho el primero de su categoría, tío ¡Eh! Enhorabuena, eres un fenómeno, Iván Gracias Vaya máquina Lo veréis en las carreras siempre Con los cascos Escuchando Flys FM Cuando le sale un temazo No hay quien lo pille Enhorabuena, tío Gracias Estamos aquí Esperando el tema de los premios Y todo eso Se ve que aquí El señor David Parrondo ¿No lo veis? Ha quedado segundo de categoría, ¿no? He hecho segundo Y no me lo esperaba Yo digo, voy a mirarlo Pero por curiosidad Porque lo acaban de decir Que no sé quién ha hecho primero Y digo, pues lo miro Así ha salido la cosa Y encima dice el tío Dice, tengo que subir al podio Dice, tengo que subir con esta camiseta ¿Me ha hecho? Con la de aquí de la carrera Pero claro, no voy ni equipado No sé qué brazo Bueno, oye ¿Y te gustaría subir con otra camiseta Al podio diferente o qué? Ah, ¿quieres ficharme ya? No sé, a ver A ver qué hay por ahí A ver si hay algo A ver A ver Ha venido Póngmela A ver A ver, ha venido el señor Yunan Dile, dile, Yunan Hola, muy buenos días, señores Empieza tú Hostia de tirantitos, ¿eh? Esta es la buena Venga, va Aquí tenemos un regalo Para este chaval Que es un crack Que nos cae súper bien Aquí tienes, chaval Regalito de Sedentaris Así que Tuvimos Si quieres subir al podio Con el regalito Ya, ¿eh? Con ella, ¿no? Venga Ahí lo tiene, ¿eh? Así que nada Se quejaba de que tenía una camiseta Que no le gustaba Para subir al podio Pues mira Ahí tienes una más chula Toma ya Y encima de tirante Qué cracks Ahora lo vemos ahí arriba Don'troso, presión El segundo y el primer Fue un aplaudimiento Era David Parroto ¡Grande! Buenísimo, tía Fue un aplaudimiento Para el tercer Jorge Segón Y Iván Moreno Primer clasificante En esta categoría Señor masculino Venga En la cursa de Leo En portas también Fue una sesión de presoterapia Luis Cardillo Que sí Que recuella el premio Como guayador De la segunda categoría Senior Y Juan Ignacio Juan De la categoría De veterans De la cursa De 100 km Vamos a correr arriba Bueno gordacos Pues hasta aquí el vídeo de hoy Ya nos vamos porque aquí se están liando a tiros y todo Sí, sí, literal A tiros Son los trabucairas Fiestas de Ripollet Están pegando tiros a la hile Bueno Suscribiros para ver más vídeos como este Y nos vemos en el próximo Chao